Aplausos por el valor de Miriam Rodríguez Martínez. Amigos y familiares acudieron el viernes al funeral de la activista mexicana que trabajaba con la comunidad ciudadana de búsqueda de desaparecidos de Tamaulipas. El asesinato ocurrió el miércoles en el municipio de San Fernando, a unos 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando un grupo de hombres armados la atacó a tiros en su domicilio. La labor de la activista comenzó con el secuestro de su hija, a quien encontró en una fosa clandestina de San Fernando tras dos años de trabajo. Meses después indicó a las autoridades quiénes eran los culpables del asesinato. La Fiscalía Estatal descartó versiones que vinculan el asesinato de Rodríguez con una fuga de reos de un penal estatal a finales de marzo, entre los cuales se encontraría el asesino de su hija. Rodríguez había solicitado protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no de la Procuraduría Estatal. El estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, concentra el mayor número de casos de personas desaparecidas en el país y es escenario de sangrientas pugnas entre dos bandas de narcotraficantes, Los Zetas y el Cártel del Golfo.